Llegó el momento y el invitado del día de hoy, un hombre que usted quiere, que lo conoce, con más de 30 años de trayectoria, llega a nuestro programa... 40, me dijo, el gran Claudio Reyes. La tarde está llorando. Oye, ¿cómo que por culpa tuya? ¿Estás preparado? No, la verdad es que no. Para enfrentar la pregunta de estos seis... Ustedes quieren que no me invites nunca más a este canal. De estos seis panelistas, no. O sea, tú estamos felices. La dinámica es la siguiente. Le voy a pasar el control remoto. Apunta directamente al televisor y el número que te toque lanzará la primera pregunta y llegó el momento. Vamos Claudio Reyes. Sí, mira, sumamente... A ver... Mira, ese fue justo el número que no aprecia yo. Número 5. Número 5. Ah, número 5. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡No, Chiqui Aguayo! ¡Ah, Chiqui! Afírmate, eh. Afírmate. Voy a hacer como que no escuché eso y me conté chupidez. Claudito, Hugo te presentó como un hombre multifacético. Dentro de todas estas facetas, tú fuiste cantante. No, nunca he sido cantante. No, pero cantaste una canción. Sí. 12. Me gustaría que recortáramos tu éxito, tu hit mundial. Me gustaría escuchar esa canción. A ver. ¿Podríamos cantarlo un poco? Ahí tenía el video. Eso soy yo. Mira. Les voy a contar la anécdota de ese videoclip. Pero queremos escucharla, Claudio. Escuchémosla, porque sigue un éxito hasta el día de hoy. Mira, mira la pantalla gran. Aquí. Dos compases va y me llegan cinco loquitas de la SCD por... Oye, pero qué calidad de videoclip. Yo te lo voy a contar, Hugo, si me permite. Cuenta, dale. Cuenta, dale, dale. La canción era un éxito, ya. Ya. Sí. En todas las radios de Chile, un amigo de Yal Sur, de Longaví, de Longaví, Panchito Contreras, un día me dijo, oye, anoche estuve en un motel, la escuché 14 veces. Te lo juro, ese era mi rating, ese era mi people meter. Entonces, me cita un día aquí a TLN. Igual la cita, la cita pagada igual. Jaime Román, que estaba a cargo de Música Adicción, con Leo García. Seguro. Diego García, un gran productor musical, gran músico, estupenda persona. Me dice, oye, acá va un videoclip, si no tiene videoclip, la canción es un éxito. Y acá es internacional, hasta en Chillán se ha escuchado. Y acá eran una cámara aquí, un BCP, y aquí en este mismo patio seguramente corría un esterito ese. ¿Ya? Hoy día esos árboles ya no existen, señora, yo que soy ecologista. ¿Eso fue acá? 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 Bueno, si lo dice Marquito Pizarro, yo le creo porque... Marquito la lleva. Marquito. Marquito ha ido tantas veces para allá. Había un río por aquí, y ahí grabamos ese videoclip, BCP, todo piltriento con la ropa que yo vi. ¿Qué año era este? Ni me maquillé siquiera. ¿Qué año era este? Ese fue el año 89. ¿89? Pero Chiqui Aguayo tiene una pregunta que hacerte. Yo tenía nueve años en ese tiempo, me acuerdo, pero preciosa tu canción, de verdad, fue muy bonita. Te admiro desde que escuché esa canción. Y mi pregunta es, ¿volverías a excursionar en la música o eso ya fue debut y despedida? No, es que ese fue un experimento que hicieron conmigo. ¿Sí o no? ¿Volverías o no volverías? No. ¿No? No, rotundo no. Te estaba explicando por qué no. ¿No quedaste satisfecho? La barra española es por ti. Tenemos el siguiente pregunta. ¿Por qué eres? Es que nunca he sido cantante. Te dispara. Pero te salía bonito. Vamos con otra. Mira, voy a apretar este número. Ojalá que salga el número que apreté. Mira. Número 3. Número 3. Número 3. ¡Bravo! ¡Calla! Desde Coliseo que no nos pedía más. Desde Coliseo. Con deseo, Román. Con deseo. Con deseo. Claudito. Hay muchos comediantes que se han subido al escenario de la Quinta Vergara. Ay, ¿por qué siempre preguntando? Siempre en línea. Porque el festival de latino es más importante. A todos vos que animar a ella. Por eso que está adelgazando ahora. Estoy igual. Cuando era gorda ya era flaca esta mujer. Ya. De todos los comediantes que se han subido, ¿cuál de los que te voy a mostrar a continuación no debería haber estado en el festival de niñas? ¡Oh! ¡Vanessa Miller! Tal vez Claudio no era el momento. Ahí está. Debería haber estado un par de años más. O... Ricardo Meruane. O Vanessa Miller. Chiqui. Bueno, a los tres no les fue muy bien. No, por bastante mal. A los tres no les fue muy bien. Los tres fueron pifiados por el público. Pero yo conozco del talento de Ricardo Meruane, que es un tipazo, un gran humorista. Gracias, gracias. Me fue mal allá. Yo después de la primera vez que estuve en Viña me lo llevé a una parcela que tenía que hacer cerca. Se comió hasta el pasto, ¿ah? No. Y cada talla que tiraba, cada momento yo le decía, eso debiste hacerlo. Y me pegaba a su charchazo. Pero él estuvo bien que fuera el festival. Si no era ahí, ¿cuándo? Pero bueno. No queda Luis Rey de Vanessa Miller. Mira, la Vanessa es una tremenda comediante. Hija de Tigre, de la gran Liliana Ross, que estaba en la comisión de la Escuela de Teatro cuando yo entré en la Chile. ¿Pero cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Mira, Rudy, yo lo quiero mucho. Es un tipo muy talentoso. ¿Pero? Pero el error que cometió, que se metió a imitar cuando tenemos en Chile un monstruo imitador como el Kramer. Claro, claro. Entonces, si lo hubiese hecho en chunga, va a decir, parodia, parodia imitativa, yo te creo que te habría ido muy bien. Rudy Ray. Rudy Ray. Muy bien, que la jugaste. Tú sabes que yo te quiero harto, Rudy. Está bien. Próximo número. Siempre hay una segunda posibilidad. Vamos, con la siguiente me gusta. A ver, si sale el número que estoy apretando. A ver, que sea yo. A ver. ¡Muera! Ese soy yo. ¡Oh! ¿Qué quiero contar aquí? La chale que tira la fila. Claudio, te le ha ido al tiro, claro. Claudio, ahí estaba en hartos programas en la televisión, en el lugar, pero mira la gráfica. No tanto en este canal. No, pero en otros canales sí. Y eso te quiero preguntar. Mira la gráfica, por favor. Dice, me trataron pésimo ahí. Por eso me fui. Lo pasé bastante mal, pero hubo un momento en que lo pasé muy mal. ¿Dónde te trataron pésimo? Llegó el momento. Eso, mi pregunta es, esto fue Quique Morandé. La pregunta, si hoy te llamaran para volver con una importante suma de dinero. ¡Oh! Sí, pues qué le pasa. Y eso es, ahí cambia la cosa. ¿Aceptaría volver? Todos tenemos nuestro precio. O sea, ¿aceptaría volver con Quique Morandé? No. ¿Con ninguna suma? No. Fundamental la razón. Yo esperé hasta el día de hoy una llamada de quien creí que era mi amigo, el mismo Quique. Y todavía me voy a morir esperando. Ya, pero... Por lo menos... ¿Y qué esperaría en esa llamada? ¿Para qué te ponía a pelear con el este? ¿Para qué esperaría? ¿Que te pidiera perdón? No, no, no. Por lo menos que hubiera dicho, hubiera hecho, no sé, causa común. O me hubiera explicado, oye, peleaste con mi brazo derecho y... ¿Cómo se te ocurre? Punto. Pero nunca nada. Y eso hace que tú le cortes definitivamente la posibilidad de entrar. Ni siquiera... Es que a mí no me gusta que le paguen a alguien para que haga la pega sucia. No, me gusta que la gente dé la cara. Punto. A ti te hubiese gustado que el Quique te dijera lo que en ese minuto quizá hubo un conflicto contigo que nos va a mostrar en detalle. Sí, nos va a mostrar en detalle. Que te lo dijera en la cara. Claro. Y no ocurrió. ¿Por qué era? Nunca. ¿Y nunca te...? ¿Por qué te ocurrió cuando? En el año 2000. Diez años atrás. Hace diez años atrás. Diez años. ¿Y en diez años nunca te he distopado con el Quique? No, nunca. ¿En dónde? No sé, en un programa de televisión, en la Teletón, estoy inventando... No, no sé, cuando... La única vez que entré a Meca fue cuando había un programa que se llamaba Con Leseo Romano, donde estaba esta señora. María Luisa. Y no estaba este caballero ahí, pero me da lo mismo. O sea, no hay caso, ¿no volvería aquí como andé? No, no, no. ¿Por ni una plata? No, por ni una plata. A menos que él te llamase Con Leseo Romano. No, 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 no creo. No, ya no lo hizo diez años, no lo hace nada. ¡Ah! ¡Espondió! ¡Vamos! La verdad es que tiene un régimen fantástico de grandes comediantes, yo los veo cuando vuelvo. Es un buen sevillero. Muy bueno. Y además, ¿y te fue Reggio cuando estaba allá? Sí, lo pasé muy bien también. ¿Te fue muy bien? ¿Ganaste plata como loco? ¡Ni tanto! No, no. Siguiente pregunta, Claudia Reyes. A ver, si el número que apete yo... A ver... ¡No era! ¡Uh! El número dos. ¡Ese soy yo! ¡Chino Costa! Querido Claudio Reyes. Chino Gordillo. No, 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 no. Saludos a Guatón, amigo mío. Durante tu extensa carrera exitosa por lo demás, que has hecho muchas cosas... En marzo son 40 años, Guachita. Apenas. Mira, 40 años. ¿40 años? Lo que más ha destacado al menos... El 79 entre la Escuela de Teatro de la Chile. La gloriosa Escuela de Teatro. Lo que más ha destacado al menos a nosotros nos llama más la atención y nos gusta es la comedia. Quiero que de inmediato ahí en nuestra pantalla veas tres personajes que tú has realizado. Tenemos a El Guazo Clemente, Chalibaba Bolaque y el Chalo. Quiero que elijas al que volverías a ser, al que le tienes más cariño y al que jamás volverías a interpretar. Vamos con el primero. El regalón. El más regalón. De los tres. Los tres. El regalón. Elijamos uno. Chali, Chali. Regalón. Chali, Chali. Porque Chali hasta el día de hoy... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Guachita, perjumadita! Mira. Un pensamiento, un pensamiento. Andamos con suerte hoy día, ¿eh? Un pensamiento. Andamos más fuerte. Un pensamiento. Sí, un pensamiento. Allá, cámara. Con respeto, con respeto. Genital, por favor, con respeto. Acuérdate que son laburas, acuérdate que son laburas cinco. Un laburas cinco. Un laburas cinco. Se llama cenital, cenital. Claudio, pobre que diga en mi radio, eso sí, acórtala. Eso no, ya. Lo puedo, lo voy a decir. Ya, ya. Si obras mal, te dolerá el cotito. ¡No! ¡No te digo! ¡No te digo! Una radio para los médicos. Ya, Chali, el favorito. ¿Favorito? ¿Y cuál? El que no volvería a ser ya se interpreta. No, es que los haría felices de la vida a los otros dos. El Guaso Clemente, los conocíos. Tremendo. Ese grito es de Guaso Clemente. Y el toma, cachito, coma. La segunda parte no la puedo decir porque hace veinte. Me la prohibieron hace veinte años. Pero algo así como, toma, cachito, coma. Que tu hermana se lo coma. Bueno, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. No lo voy a decir. ¿Qué te digo? ¡Ah, el golpe ya! Acuérdate de la obra, ya. ¡Me ha hecho! Pero el Chalo, el Chalo es uno de mis favoritos. Y el Tiencha. Recuerdo de todo el mundo, siempre me digo, oye, es mi... Le vi soñé. Siguiente pregunta, Claudio Reyes. Le vi soñé. ¿Esa era la peluquería? La peluquería, le soñé con el Giorgio y el Chalo. El gran Eduardo Ravani, amigo mío. Número cuatro. ¿Quién tiene la número cuatro? ¡Y apreté el dos! ¡Nada que ver! ¡No, no, no! ¡La peluquería, la peluquería, la peluquería, la peluquería, la peluquería, la peluquería. ¡Ven, ven, ven, ven! Oye, gallo, ¿te las he hecho todas? ¿Estás como Julio César? No, pero yo las he hecho todas. De facto, digamos. Oye, yo quiero saber, en tu vasta carrera también pasaste por las teleseries. Y esa carrera la desarrollaste acá, en TVN. Pero no me hagas acordar de eso. No, sí te vamos a hacer acordar. ¡Oh, y si tenemos todas las imágenes! ¡Oh, oh, oh! ¡Un momento! ¡Ese es yo! A ver, ¿me vamos? Espera. ¡Ay, Colón Amarillo Bruni! ¡Mar el cielo Bruni! ¡Ay, qué mino! Oye, ¿fui joven también? Joven. Oye, ¿sabía quién te pareces ahí? Y había una más joven, yo me acuerdo, en La Represa, con Betancourt. No la escuchamos. ¡No! ¡No la escuchamos! ¡No la escuchamos! ¡No la escuchamos! ¿Cuál es tu pregunta, Karen? Oye, ¿fui joven alguna vez también, igual que Cristian Sánchez? ¡Nada! ¡Ay, bien! ¡Ah, bien! Oye, después de... No, ahí tenía... Buen look. ¿Pero qué? Veintitanto, ya más cerca de los treinta ya. Mirá, Fernanda, no me engrupas. ¿Te parece a Juan Antonio Labra ahí? Sí, me decían, me decían a mí y... Bueno, cuando estoy con Juan Antonio, nos tratamos de hermanos. Bueno, entonces, ya que vimos estas imágenes de tu carrera como actor, ¿con cuál te quedas? ¿La carrera de comediante o la de actor de teleseries? La de actor de teleseries. Hágalas, porque un actor completo es un comediante y es un gran dramático también. Ahora, obviamente, yo partí en las teleseries, las teleseries me catapultaron hacia lo que soy hoy, un pobre y triste comediante. Pero... ¡Dejemos los chistes! Pero, obviamente, yo me quedo con el comediante porque hacer reír no es fácil. Es mucho más difícil que hacer llorar. Es muchísimo más difícil que hacer llorar y es un desafío constante. Pero si hoy día te ofrecieran volver a actor en una teleserie, ¿aceptarías? Es que ya no me lo ofrecieron ya en el treinta años que no me lo ofrecieron. ¡Nunca digas nunca! Sí, todo puede pasar. ¿La tiempo ha cambiado? No es culpa hasta el cielo porque te va a llegar el gas para ti. Siguiente pregunta, Claudio Reyes. A ver, voy a apretar el número... ¡Cinco! A ver, pobre, que me salga el primer número. No, porque aquí no le dijiste tú. Elige el número 6. ¡Seis! Número 6. Es el computador el que elige. Mira a Claudio Reyes hace treinta años. Oye, Claudio, tú tienes fama de galán, tienes fama de ser un tipo también muy fértil, hay que decirlo. Pero te han destrozado el corazón. ¿Qué? A un hombre como tú le destrozaron el corazón. Eso no te lo creo. Gracias a Dios, no solamente el corazón. Vamos a ver lo que dijiste en alguna entrevista, por favor, Claudio, mira. Tú dijiste esto, mira. He sufrido por amor y no se lo deseo a nadie. Yo estuve dos meses de mi vida muerto en vida. ¡Qué bien! No te puedo creer. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Una depresión grandota. ¿Por culpa de un amor? Por culpa de un amor, sí. Y en ese tiempo todavía no estaba aprobado el matrimonio humanitario. ¡Ah, tonto! No, bueno, fue terrible y a mí me salvó, mira qué curiosa, qué ironía, me salvó el paracaidismo. ¿Cómo? Desde que estábamos saltando, preparándonos para la ciudad en los Hércules ahí con la Fuerza Aérea. Y yo miraba para abajo y veía a todos chiquititos. Es una anécdota personal, es una cosa que me pasó a mí íntima. Santiago es chiquitito, chiqui, no es por ti, es por todo Santiago. Y pensar que abajo tengo la manzata y no más puntos suspensivos. Habría sido muy fácil para mí que cuando me sonaba el díter yo podía haber seguido a largo y en 10 segundos habría estado hecho bolsa. Ah, pero espérate. Pero el instinto de supervivencia era tan fuerte que pum, pum, artímetro, pilotín y la gente abajo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ganchara! Ya, pero espérate, o sea, fue tanto lo que sufriste por amor que en algún minuto pensaste en terminar con tu vida. No, 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 al contrario. Dije yo, para mí sería tan fácil hacerlo, pero no. Creo que son muchos más los motivos para disfrutar la vida que para... Habría sido muy fácil, por eso te decía 10 segundos y chao, doy un bote de 5 metros y chao. ¿Y te encontraste alguna vez de nuevo con esa mujer? Sí. ¿Después de que terminaron? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? Esa parte ya quedó en el túnel negro, en el lado oscuro de la luna, Dark Side of the Moon. Ahora estoy con mi mujercita, mira, ahí está. No es mi hija mayor, por si acaso. Ay, qué linda. ¿Se porta bien o no? Julio Alcaíno, no me molesten, no es mi hija mayor. ¿Bocahontas? Es mi mujer, la madre de mis hijas. ¿Se porta bien o no? ¿Cierto? ¡Increíble! ¡Está cambiado! Aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Ha cambiado. ¿Qué significa eso? Diana, no pierdas la fe. Se puede cambiar. Se puede. Oye, agradecemos a Claudio Reyes. ¡Buenos días! En nuestro lleno del momento. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio, por enfrentar nuestras preguntas. Que te vayan muy bien, fíjate. Mucho éxito. Gracias. Que te vaya bien. Que te vaya bien. ¡Chau!